Desde que Hugo sorprendiera esta mañana a los seguidores del concurso con un directo en Instagram, explicando lo sucedido ayer en la academia y su relación con Eva, en las redes sociales no se habla de otra cosa. Unas declaraciones tras las que todas las miradas se centraban en Laura Yasi, ex novia de Hugo, por su reacción ante las palabras del cordobés en las que no solo confesaba que no consideraba haberle puesto los cuernos, su relación no estaba bien, sino que insinuaba que también habría habido infidelidad por parte de ella. Palabras ante las que los seguidores del talent esperaban una respuesta por parte de Aurora, quien no obstante, lejos de darle bola al asunto, al menos de momento, decidía poner su cuenta privada y daba las gracias a un comentario muy revelador en el que un seguidor le daba ánimos y le decía que le den, refiriéndose a Hugo. Sin embargo, y aunque por ahora Hugo mantenía firme que no le iba a dar protagonismo al asunto, habrá que ver si trae cola en el caso de que Aurora decida dar su punto de vista.